La combinación, Marte-Tauro, posición actual, quiere decir que es el momento en donde el deseo, el impulso, la fuerza de acción encuentran esta condición, la condición taurina que es la del tiempo, la de la conexión con la materia, la conexión con el dinero. Entonces si se alinean esas dos vertientes, esos dos vectores energéticos, el impulso con la materia, el deseo con el tiempo, entonces empieza a fluir aquello que queremos va a entrar en la dimensión de lo realizable. Pero si queremos llevar adelante nuestro deseo a una velocidad muy alta, estamos muy ansiosos de que las cosas se den rápido, entonces allí es donde podemos encontrar ciertas trabas para esa velocidad que le queremos imponer. Por lo tanto, Marte-Tauro es una posibilidad interesante para focalizar cuál es nuestro deseo acerca de nuestro desarrollo y crecimiento en lo material, en el contacto y en la relación que tenemos con el placer y el confort. Así que esos son algunos de los temas para pensar o para percibir y conectarse con esta posición de Marte-Tauro.